Personal manager, eso es lo que yo necesito Un manager personal Una persona que esté 100% Enfocada en mí, weón Y que no me deje vender así, parce O sea, es que ya habían varias veces que ha pasado eso Y yo no puedo permitir, weón, que me traten así La real, yo no puedo permitir que me traten así Weón O sea, yo me arrepentí totalmente de haber ido a ese evento Weón, totalmente Porque tras de que voy a un evento Es un evento que me dicen de X, que de carritos Que yo no sé qué, weón, yo fui allá de esparche Ustedes pueden creer que yo pensé Que eso era carritos chocones, por mi puta vida Pregúntale a Steven, yo llegué Y me monté en el carro Al segundo que yo toqué ese evento, me tocó montarme el carro No me ofrecieron ni un vaso de agua Yo llegué ahí, papi Corriendo, corriendo, porque estábamos Y me dijeron, ponte este casco Y móntate el carro, no me ofrecieron Ni un pusto vaso de agua, y saben que es lo más gonorrea Y esto también es culpa De Carlos Que hijo de puta falta de respeto, que ni siquiera sepan mi nombre Papi, ya con eso, weón Yo dije, a Juan y el hijo de puta evento de mierda De verdad Parce, se preocupan más por los números que por la persona Literal, no sabían mi nombre No sabían mi nombre, weón Yo no tengo por qué ir a un lugar que ni siquiera saben mi nombre O sea, ese hueón no fue capaz de venderme No fue capaz de venderme bien Estoy yendo gratis a un evento, hueón Que, vean ¿Sabes qué? Solo nosotros Solo el canal de nosotros Yo creo que juntando todos los canales que habían ahí Ni siquiera llegaban a los números que teníamos Solo nuestro canal Y yo ni siquiera avisé en redes Ustedes vieron que yo ni siquiera avisé Yo no quería avisar de ese directo Yo dije que ojalá que se prenda stream y ya No quería avisar nada así, weón, puta, directo, brother Y aún así Estoy seguro que juntando todos los números Ni siquiera llegaban a los números del canal de nosotros Una mierda, brother De verdad No, no valoran nada Entonces, ¿qué pensás? Abrir a Carlos No, o sea, yo puedo seguir trabajando con Carlos normal Yo lo que necesito es un manager personal ¿Me entienden? O sea, yo valoro mucho porque A ver, yo nunca soy, weón De dejar la gente que empezó conmigo atrás Jamás, yo no soy capaz de hacer eso Ustedes lo han visto que toda mi vida, weón Yo sigo con los que he empezado Eso yo no soy capaz de hacerlo Yo voy a dejar que siga siendo mi manager Pero yo necesito un manager personal Y ya lo único Un manager personal que esté atento a mí Y que le escriba a Carlos Porque Carlos maneja a demasiada gente Carlos maneja a Leandro, a Chanti A Pelicanjer A Saray, a La Parce A 15 streamers Ese weón no tiene en la mente Para manejarme a mí solo No le da O sea, sea como sea No le da Yo necesito Obligado un manager No tiene nada que ver con un asistente Yo tengo un asistente personal Una cosa es un manager personal Un manager que dé la cara por vos Que en el momento que vos digas Bueno, brother Voy a México Ese marica Como es mi manager personal Le escriba a Carlos Que fue el que consiguió el negocio Y le diga Bueno, necesito que vos Exijas esto por Westworld Porque si Carlos es capaz de sigilo Que mi manager personal lo exija Necesito que me manden Las reservas de los hoteles A la hora que llegan a los hoteles La reserva de los aviones El check-in de los aviones Necesito que apenas aterrice Tenga una asistente Que lo lleve ¿Por qué, weón? Porque estamos yendo gratis Recuerden eso Cuando usted exige esas cosas Es porque usted está yendo gratis Porque usted está yendo a un evento Donde nosotros no ganamos nada Entienda que es un evento Que está empezando Si a mí me invitan Digamos a la velada Como me invitaron A mí no me ofrecieron un culo Yo fui ¿Por qué? Porque era un evento Que yo digo Bueno, yo gano yendo allá Quiero ver Pero allá van a utilizar mi imagen Mi nombre Ni siquiera lo sabían Pero lo van a utilizar Y van a ganar más De lo que yo voy a ganar de ellos Lo mínimo es que me Me den una buena estadía Y que exija por mí Si no nos dan eso Pues no vamos ¿Por qué? Porque igual no nos están pagando Si a nosotros nos pagaran Por ir allá Y fuéramos a trabajar Pues perro Ahí usted no exige nada Ya te están pagando Listo, relaja Nosotros buscamos el hotel Compramos los vuelos Todo Pero si ellos Se encargan de todo eso Mínimo que nos hagan las cosas bien Pero eso lo puede hacer usted Huevón Creen Cruz Yo te hago una pregunta ¿Vos crees Que las personas Que están en la posición Que yo soy Hacen esas cosas ellos? Miren Llega un momento Huevón Donde para que a usted Le vaya bien Usted tiene que Estandarizar todo Donde usted tiene que hacer Donde usted debe tener Todo estandarizado Yo antes Les voy a dar un consejo Yo antes era muy amarrado Parce O sea No en el sentido De que era tacaño Ni nada Sino que era muy amarrado Con la plata No en el sentido De ser tacaño Sino que quería Generar más Y yo no tenía Personas En mi equipo de trabajo Yo decía Yo puedo hacer todo A un punto de que Yo hasta Hacía mis propias miniaturas Yo aprendí a hacer Mis miniaturas Y la gente Siempre me decía Los grandes empresarios Las personas grandes Que me conocían Me decían Estandariza tus cosas Para que te quede más tiempo Y te vaya mejor Y parce Yo empecé a estandarizar todo 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 Huevón Entonces cuando yo Estandarizé todo Huevón Yo me di cuenta Que era mucho mejor O sea Yo me puedo ir un mes Y mis empresas Se van a mover un mes Sin ningún problema ¿Me entienden? Porque yo ya tengo Trabajadores para todo Yo tengo gente Que está atenta A cualquier cosa Y eso es muy importante Entonces eso es Poner todo Huevón A manos de alguien Y tú simplemente Ser un supervisor Entonces yo ¿Para qué voy a hacer El check-in Si yo le pago Un asistente? ¿Para qué? Huevón Si usted gana plata Es para usted No hacer esas cosas La gente piensa Que eso es agrandarse Pero si usted gana plata Es para usted No volver a coger Una escoba En su puta vida ¿Para qué hijo de puta Usted está trabajando? Entonces la gente dice No es que perdió la humildad No es perder la humildad La humildad perro Si usted gana plata Es para que su novia En su puta vida Labe un plato Es para que usted Se levante Y tenga las chanclitas Puestas al lado de la cama Con las mediecitas Para usted no tocar el piso Y no enfríase los talones Si usted gana billete Es para tener una vida cómoda Entonces yo no tengo Por qué hacer eso Porque tengo un equipo De trabajo Al cual le estamos pagando Re bien Para que haga ese trabajo Entonces la gente dice Eso lo puede hacer usted huevón No, eso no lo puedo hacer yo No lo puedo hacer yo Porque ya hay un asistente Que le toca hacer eso Entonces yo para qué le estoy pagando ¿Me entiende?